Nosotros somos sincro anime video podcast, aunque ya no hacemos podcast y solo hacemos noticias y esto se llama noticias anime, tal vez deberíamos ser sincro anime noticias, tal vez y yo soy Tai y yo soy Yoru y siempre comenzamos las noticias con videojuegos, esa es la costumbre y esperemos que reconozcan un poco de este estilo, probablemente si son fans de cierta franquicia Scott Pilgrim, y si no lo conocen, no se que hacen en este mundo, si deben de ver Scott Pilgrim vs The War o como lo hicieron en México, Scott Pilgrim vs los 7 ex malvados novios de Ramón of Flowers Y bueno hay que decir que, porque estamos hablando de Scott Pilgrim para empezar, porque los productores de su videojuego ahora ya juntaron dinero para hacer uno nuevo, llamado Mercenary Kings Y que son estos monitos que están viendo en pantalla, y estarán viendo ahí un poco de la mecánica del juego, con ello pues se va a sacar para PC y para una consola independiente que aún no existe pero que se prevé que algún día existe Que todo el mundo espera que exista para poder jugar juegos de celular en tu televisión, básicamente es lo que era esta consola, es algo tan sencillo que es increíble que a nadie se había podido antes Esta consola se llama Ouya y como dijo Yoru es independiente, con ello pues los que dieron dinero para que este juego se realizara pues ya se ganaron por su voluntaria cooperación Mínimo de 15 dólares Mínimo, si mandaste 50 centavos de peso no te darán nada Te van a regalar el juego de PC y el juego para esta consola inexistente El manga que finaliza Himegami Gadget Aquí están viendo algunas imágenes De Kia Asamiya Por si esta cosa era online Una revista online Es triste cuando te cancelan de una revista Pero es más triste cuando te cancelan de una revista Online Digo, en preso tienen cierta justificación Porque sale de cara a publicar cosas Que no pegan Pero cuando te quitan de una De un portal de internet De un portal de internet Donde no se pierde nada por tener series que no pegan Es realmente triste Y bueno, se le dijo que ya tenía que terminar su revista Porque su revista que era Flex Comics Se ha unido a otra Que es la... Y al parecer a la otra revista no le gustaba este manga Así que decidió que parte del trato para hacer la unión es que sacaran a este tipo Y bueno, él tendrá que terminar ya en el último número que sale el 25 de septiembre Con el número 12 Y aparte se anunció que no habrá trabajo como recopilatorio para estos últimos dos capítulos Habían estado saliendo cada cinco capítulos me parece Como recopilatorio Pero como esto no llega a cinco Los dejarán así Hablamos de las novelas ligeras de Ore Noi Moto Kaake, Ganai y no sé qué más Kawaii, Ganai Ore No Termina en su volumen número 12 Estamos hablando específicamente de las novelas ligeras No estamos hablando de manga ni del anime Sino de dónde vino todo esto de la novela Ya sabemos que hay dos mangas y una temporada de anime Y ya está previendo la otra Y bueno, la autora en el volumen 11 anunció que ya el siguiente es el último En el volumen 12 ya es el final Todavía no hay fecha de cuándo sale pero por lo menos ya Ya dijo que este es el último Si alguna vez Si, hace poco dimos esta noticia Quizá Quizá de que había terminado Dance in the Vampire Bone Pero resulta que terminó pero no terminó Al parecer esto fue como Terminé la primera temporada de un manga Y voy a empezar con la segunda temporada de este manga Porque ahora manejamos los mangas por temporadas Por alguna razón Y bueno, esto que ya había terminado ¿Cómo es esto? Pues resulta Este número de octubre que va a salir Va a comenzar otra vez en primavera Resulta que ahí van a sacar una miniserie Y una segunda temporada Del manga Del manga El anime no sé todavía como esté el asunto Y cosas que alegran la vida Ya hablamos de segundas temporadas Esta vez sí de un anime Estamos hablando de High School de XD Esta cosa hechiciosa Con Shonen Y ya Y que con eso justificamos No creo que necesiten que le demos más explicaciones Hechi, Shonen, sean felices Segunda temporada Producción de segunda temporada Todavía no hay fecha Ni en qué temporada Pero pues Aquí vemos claramente que se hizo el anuncio De que sí va a tener segunda temporada Ya dieron Ya les dijeron que sí, sí podían hacerlo Pero ahora falta que lo hagan Y a ver cuándo lo saquen Obviamente también ahí hubo una segunda ova También anunció la segunda ova Y bueno, desde que acabó la primera temporada Veíamos que ya se Había dejado el tramo para continuar Y aquí Ah sí, otra cosa No sé, queramos Quizá dimos la En algún momento Sí, sí, quizá no Quizá no Pero bueno, hay que dar ya Ya se le dio una fecha específica Estamos hablando de la décima ova de Helsing Que se supone ya será la última Y bueno, nos dijeron que Ahora sí va a salir en diciembre No sé exactamente en qué fecha Pero en diciembre Y con eso pues trajo algunas promociones Y bueno, ya que estaban en eso Pues decidieron hacer una máquina de pachinko Que es una máquina Tragamonedas Tragamonedas Podría traducirse así Aunque los más puristas dirían No, no, eso no es un pachinko Es una tragamonedas Es lo mismo ¿Alguna vez quisieron ser Konata? Apuesto que más de uno lo intentó Pues pues 13 mil personas Lo intentaron en Japón Estamos hablando del musical de lo que está Del cual ya habíamos hablado un poco en otro momento Pero la noticia de esta semana Es que ya tenemos una Konata para el musical La elegida fue una idol Que se llama Ran Saki Y con ello este Pues ya está todo el casting Completo Ahora sí ya están todos los personajes Y no era broma 13 mil personas Fueron aspirantes para este personaje Y bueno, ahorita estamos viendo las imágenes Aunque yo sigo sintiendo que se ve extraña Pero no soy fan de Lucky Star Así que no sé Hay que hablar de los bollos de Miku Sí, es un tema que todos quieren oír Y si no escucharon esta noticia hace un mes Quizá hace algún mes Más o menos por ahí Por esas fechas Estamos diciendo que Family Mark Iba a sacar estos Esta tienda de cientos y cientos de cosas de Miku Iba a sacar los bollos de Miku Y ahora tres semanas ya dieron fecha Más bien Estadísticas de cuánto se ha vendido sobre los bollos Por alguna razón esta noticia es importante Así que se han vendido 600 mil unidades En lo que va de la promoción No sé, tres semanas Y bueno, esto según es parte del festejo Del quinto aniversario de Miku No tiene nada que ver con vender los bollos razzios Que te quedaron del año pasado Ponerles algo encima y que nadie lo note Y bueno, sí Bueno, digo, hay que darles crédito Tienen carne adentro Cerdo y cebolla Y a un costo de 180 yenes Que viene siendo 20 pesos más o menos Más o menos Hablamos de más latas de café de Evangelion Y esta vez, pues por el lanzamiento de Evangelion 3.0 Así que aprovechando el viaje Pues hay que sacar más chácharas de Evangelion Específicamente estas latas Que al parecer no están tan mal Serán bonitas Yo las juntaría Y bueno, yo bueno También se anunciaron unas figuras Y cosas así Que van a vender en la Everstore Sí, aprovechando Como decimos El estreno de la tercera película Que se prevé para ir de noviembre Por si no recordaba No nos sabía la fecha Y bueno Si quiere comprar algunas latas Están tan caras Están en... ¿Qué es? ¿Qué? El paquete de 6 Cuesta 720 yenes Unos 80 pesos Unos 80 pesos Y el paquete de 30 De 3600 yenes Unos 400 Tendrá suficiente café Para trabajar las extras Y pagar lo que gastas En comprar este café Bueno, ya pasando A más chácharas Más chácharas Y otra vez De la misma compañía Que se luce Por vender todo tipo de chácharas Si no visitan la Everstore Está llena de chácharas Y entre esas chácharas Está precisamente esta cosa Un humedificador Y estuvimos practicando Esa palabra Por poder decirle Ah, un coste de 9.980 yenes Para desempañar Las interiores de las ventanas Cuando está haciendo mucho frío Cuando llueve Como se llenan de vaporcito Esta cosa sirve Para que no se empañen Si, si, si Y si no te convence la idea También funciona como la ampara Si, miren, miren Ahí están los LEDs Y se ve Y se ve pro Se ve bien pro El Eva atacando Nerve Así que, bueno Supongo que hay alguna razón Para comprarlo Y creo que también Esto viene con un Y aparte si no Un humedificador Para auto Porque si tienen el mismo problema En sus coches Bueno, también está disponible Frikismo en versión automóvil Porque los Frikis manejan Ajá No sé a dónde Y en Japón No sé menos a dónde En Japón no creo que lo hagan Pero bueno Bueno, este está 4179 yenes Y vienen estos dos modelitos Otro manga que termina Esta vez es Dos Dos De Naked Ape Sí No sé por qué este mangaka Se quiso poner así No quiero saberlo Pero así se llama el mangaka Naked Ape Quiero pensar que es un apodo Sí, quiero pensarlo Si no debería conseguirse uno Bueno, su manga 2 Llegará a su fin En el próximo número de noviembre De la Mongly Comic Zero Zoom Y Ya este Dieron años Bueno, esta serie contaba con Tomo de Repertorio número 12 Que son bastantes No, no está tan mal 12 tomo de repertorio Llegará el 24 de noviembre Ya prácticamente a nada Sí Digo, empezó en el 2005 Así que está bastante bien El arte no se ve tan mal Así que Bueno, yo creo que no No estuvo tan mal su trabajo Y bueno Básicamente la historia va En que Brigada Se encuentran criminales Y los matan Algo del tipo Policíaco Detectivesco Me recuerda un poco a Lle Solo que Siento que el arte Es muy Estilo de Upnot Sí Muy Kira De hecho Y parece que la historia También va a ser algo parecido Qué raro Supongo que Hay que darle la oportunidad Alguna vez Si encontramos Es una versión Por lo menos en inglés Hablamos de Un arresto En Osaka, Japón Gente rara Arrestada en Japón No es una noticia común Y menos porque Esta persona Contrató a chicas De 14 años Para trabajar En un Make Café Probablemente Ya estén familiarizados Con el tema Del make café Si no Con un poquito de inglés Tal vez lo adivinen Bueno Son estos restaurantes Donde te atienden Valga la redundancia Mates Más básico Sí Chicas Con costum Con disfraz de sirvientas Para rápido Y bueno En Osaka Hay un barrio Que se llama Nanigua Que sería el que vale El Takehabara En Osaka Que tiene un buen De café Mates Algo así como 50 Y bueno El dueño Del make dream Arrestado Porque allá No se puede contar Niños tan pequeños Estamos hablando De chicas de 14 años Que estaban trabajando Ahí Aunque solo lo hacían Un día O que ese día Se llenaba más El local Probablemente Este café Solo habrá un día Pero Y el que denunció Esto fue su profesor Que no sé Por qué estaba ahí Pero Decidió Denunciar el hecho Y Y bueno Para cerrar Como empezamos Con videojuegos Y con algo De latinoamérica Ahora no específicamente Algo que incumbe A latinoamérica No sé Si ustedes Hayan jugado Alguna vez Borr o Warcraft O visto la parodia De Southpac Entonces perdieron Su vida Porque Hay un nuevo Expansión Hay una nueva Expansión Con pandas Con pandas Por alguna razón Que está bien Kung Fu Siento que debo meter Un chiste de referencia A algo aquí No estoy seguro ¿A qué? ¿El Rey León? Casi Y bueno Va a haber eventos Alrededor del mundo Y eso incluye México Extrañamente Extrañamente Porque generalmente En latinoamérica No está dentro Del mundo civilizado Ya saben En los mapas Es esa región Que aparece Con dragoncitos Y tipo Sin cabeza Que tienen la cara En el abdomen Ese tipo de cosas Es donde Aparece En latinoamérica Y Esto será El 24 de septiembre Vemos que Esto va a ser En el Game Rush Que se encuentra En la avenida Universidad Número La corona del valle Sí Número 697 Obviamente Aquí en el DL Bueno Allá en el DF Allá en el DF Allá A la cuadra siguiente Que ya es DF Y Esto Bueno Ahí van a poder Precomprar Sus paquetes De expansión Que hay dos versiones La versión estándar De 800 pesos Que trae Obviamente el juego Y creo que son Tres meses De suscripción Hay que recordar Que esto se maneja Bajo sus versiones Y la versión Coleccionista Que costará Dos mil pesos Que además Del juego Y lo que ya habíamos dicho Incluida Un libro de arte De 208 páginas El set De soundtrack Cosas virtuales Que no existen Pero que te ayudan En el juego Armaduras pues Y un Manuspad De Este panda Que viene en pantalla No el panda Que está ahí en la imagen No digo No es mala Supongo que está bien En especial Si eres muy aficionado A este juego Y que eso fueron Todas las noticias De Syncron Esas son las noticias De esta semana Esperemos que las hayan disfrutado O al menos Entretenido un rato Porque Es un tras de vistas Y popularidad Y esa es la idea Para que funcione Este proyecto Y si no entienden Por qué se manejan Las nuevas series Hablando de nuevas series Y ven aquí también dice Que es nueva serie Claro Nunca habíamos visto Una serie de Batman No Por eso dice nueva serie Es completamente original Si Batman no existe Desde hace 50 años Por supuesto que no Creo que debemos hacer Una sección de Syncro Comics Llegará su momento Así que eso es todo Hasta la próxima Matan y Adiós Y Coman frutas y verduras Claro Cada 48 horas Coman algo Recuerden comer Cada 40 horas Al menos Adiós Y